bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a mostrar dos cremas súper económicas aclaradoras de cuál estoy hablando de la crema de concha nácar gris y de la crema de concha nácar new derma son dos cremas súper económicas y te voy a platicar cuál es mejor de las dos con cuáles notarás resultados más rápido y de cuál de ellas tengo más testimonios de las dos ya tengo vídeos anteriormente donde platiqué este que las compré platiqué que son unas cremas aclaradoras que ayudan a aclarar a desmanchar y todo eso no sé si tú ya viste mis vídeos anteriores donde platiqué sobre ellas el día de hoy te vengo a comparar y te vengo a platicar cuál es la mejor porque está dando mejores resultados primero vamos a platicar de la concha nácar de gris y es una crema aclarante que promete aclarar el rostro por sus ingredientes de concha nácar pero te quiero decir este que no es tan buena para aclarar porque porque no se ven los resultados inmediatos ni tampoco a largo plazo como que es una crema que deja la piel suavecita hidratada pero no se nota la diferencia de que aclare y mucho menos que desmanche yo no he notado que desmanche alguna piel que esté manchada personas conocidas mías la han utilizado y me han dicho que no ha notado el cambio en sus manchas y la crema new dermal esta es súper buena porque porque muchas personas me han dejado este comentarios en los vídeos donde platiqué sobre ella que la han comprado que tienen una semana de estarla utilizando que tienen dos semanas que todavía ni siquiera se terminan del frasco y que su piel ya se aclaró que las manchitas se les están disminuyendo es algo muy bueno porque es muy rápido el resultado no en todas las pieles puede ser el mismo resultado porque les recuerdo que cada mancha es por diferente motivo tú puedes tener una mancha por alguna causa otra persona por otra causa por otro motivo entonces a lo mejor a ti te va a ir diferente que la otra persona a la otra persona le puede aclarar mucho a ti no o a ti si y la otra no siempre les digo esto en mis vídeos pero es para que les quede claro que no todo nos va a servir a las mismas personas yo les platico porque tengo muchísimos testimonios de esta luego les voy a hacer un vídeo esté platicando nada más de ella sola y dejando un ladito todos los testimonios que tengo escritos por las personas que me han dejado en los comentarios pero esta vez quise hacer la comparación para que tú sepas cuál te conviene comprar si tú no has comprado ni la concha nácar gris y que es aclarante ni la new derma que es aclarante este cuál te recomendaría yo que compraras pues esta te la recomiendo porque es muy buena se nota el cambio y lo que más me gusta es que una piel suavecita hidratada y no grasosa se absorbe rápidamente te queda una piel bonita como quien dice como renovada aquí lo dice renovación te voy a decir lo que promete ayuda a aclarar manchas reduce la pigmentación en tu piel con tecnología encapsulada que penetra a profundidad en tu piel concha nácar para piel oscurecida si te fijas tiene una consistencia un poquito espesa es espesa pero me gusta porque se absorbe rápido aquí voy a aplicar se siente suavecita suavecita cuando tú la aplicas muy suave que se siente y me gusta porque se absorbe rápido perdón que sea repetitiva pero quiero que te quede claro por si no la conoces queda la piel fresca luminosa hidratada humectada y no grasosa ahorita se va a absorber y no se va a notar y aparte súper económica cuesta treinta y tantos pesos no recuerdo muy bien con exactitud por eso mejor te voy a dejar por aquí su precio de esta para que sepas cuánto me costó la puedes conseguir en la farmacia guadalajara en el súper en soriana bodega horera es fácil encontrar en cualquier lugar muy económica y con ingredientes muy buenos y muy efectiva esta también es buena deja la piel suavecita pero la deja un poquito más grasos y está para mi gusto no me gusta tanto porque se siente más grasosa tiene la consistencia pues también espesa un poquito parecida a la otra es así también se siente suavecita pero con un poquito más pesada y brilla un poquito más no con exageración pero brilla un poquito más que la otra y no se notan los cambios tan rápidos también te aclara también te ayuda también vas a notar beneficios pero es un poquito más tardada es cuestión de tener un poquito más de paciencia pero puedes adaptar ya sea una o sea la otra depende de las necesidades de tu piel a la mejor a ti te puede gustar más esta a la mejor esta a mí me gusta más esta por eso hice la comparación para platicarte cuál creo que es mejor de precios son casi parecidas por aquí te voy a dejar el precio de esta concha nácar gris y para que tú sepas cuánto cuesta dónde la puedes conseguir en la farmacia guadalajara también en el supermercado en bodega aurera en soriana pues casi se consiguen en el mismo lugar la diferencia es que ésta tiene 110 gramos y ésta tiene 200 mililitros está un poquitito este más grande ésta pero los precios casi son iguales por eso ya te puse el precio de una y el precio de otra platícame cuál has utilizado tú con cuál has notado cambios te ha ayudado esta o te ha ayudado esta o no te ha funcionado ninguna muchas personas que me han dejado el testimonio sobre esta pero a lo mejor tú la has utilizado y no has visto resultados pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos y nos vemos hasta la próxima